Bueno, vamos a ver cómo optimizar nuestro perfil de LinkedIn y a tu pregunta, vamos a intentar hacer algo distendido, somos tres, cualquier duda que tengáis, me la preguntáis, cortamos, hablamos, pues la idea es, como por ejemplo tú has dicho antes, que es como compleja y demás, claro, hay que ver un poquito cómo funciona para entenderla, ¿vale? Es sencilla, ¿vale? Pero también necesita como todo, pues una guía, ¿vale? Una guía a la hora de buscar empleo, de buscar clientes, de buscar personas, de cómo, por ejemplo, publicar, cómo responder, etcétera, ¿vale? Te decía Mario que en mi caso, yo soy psicopedagoga, soy colombiana, y llevo seis años en España, los dos últimos de esos seis aquí en Madrid, y estoy en una etapa de invisibilidad profesional total, es decir, yo allí trabajaba con la Secretaría de Educación, siendo psicopedagoga, en Cataluña cuidé abuelitos, hice alguna sustitución en el piso de acogida, pero Madrid, estoy cansada de InfoJobs, InfoNet, todos los infos de la vida, de postularme, incluso estoy rearmando nuevamente mi currículum, y no pasa nada, y he visto que en muchos de esos portales o empresas me piden, por ejemplo, LinkedIn, claro, entonces ya dije yo, debe ser importante, debe ser, y en la asesoría que estoy teniendo para rearmar mi currículum y simplificarlo, porque dicen que está sobrecalificado, que aquí no, que aquí malos oficios, digo, bueno, hagamos lo que sea necesario, entonces me dijeron, tienes que vencer como esa resistencia a las redes sociales, y la principal a nivel profesional, que no se trata de cotilleo, es esta, entonces por eso vi el taller y dije, voy a enterarme de qué se trata, y a empezar a explorar, porque necesito salir de esa zona de invisibilidad, quiero trabajar, y poner al servicio de mi nueva comunidad, pues mi profesión, mi experiencia, mi vocación, esa es la inquietud. Bueno, mira, las redes sociales al final son también atrapatiempo, ¿vale? Hay que realmente dedicarle el tiempo a la red social que realmente te puedes, a la cual puedes tener retorno, ¿vale? Yo creo que la red profesional, sin duda alguna, es LinkedIn, ¿vale? Por lo tanto, a la hora de la invisibilidad de esos cinco años que dices que has estado de más, bueno, tú puedes empezar ahora a publicar cosas, porque tú sabes de la materia de tu profesión, y puedes empezar a generar contenidos, hablando sobre la profesión, ¿vale? Entonces una manera de empezar a darle forma a todo es, bueno, pues hablando de resolución de problemas, como ves, bueno, pues esto no lo vamos a ver aquí, pero bueno, te puedes hacer un plan de contenidos, de, por ejemplo, que en marketing se dice mucho problema-solución-beneficio, ¿no? O sea, ¿qué problema tiene tu cliente o la persona a la cual quieres seducir, ¿vale? Y qué solución y qué beneficio aportas tú, ¿vale? Entonces en función de esa fórmula, ¿vale? Pues vamos a desarrollar absolutamente todo, desde contenidos, desde el titular, es decir, nuestra propuesta de valor, quiénes somos, qué aportamos, ¿vale? Eso es lo que tenemos que tener claro, ¿vale? O sea, quiénes somos y qué solución aportamos, porque cuando alguien te contrata, cuando alguien te, a nivel de uno, de un empleo, o te contrata tus servicios, que le estás vendiendo algo, siempre la persona dice, ¿y yo qué gano? ¿Vale? O la empresa dice, ¿y yo qué gano contratándote? O sea, ¿qué vas a aportar tú a mi empresa? Tanto a nivel laboral como a nivel de que vendas un servicio. Claro, y todo eso lo tenemos que tener muy bien armado, ¿vale? Que nos diferencia, etc. Si hacemos un buen estudio de la persona que queremos seducir, pues un director de recursos humanos, un CEO o un director de compras de recursos humanos y de estar contratando las formaciones, ¿sabes? Tenemos que tener muy claro a quién nos tenemos que dirigir, qué cargo tiene, ¿vale? Para buscarle en LinkedIn y ver qué problemas tiene internamente o dentro de la empresa y personalmente para que nuestro mensaje... Y eso se ve en esta... Sí. ¿Vale? O sea, eso es un poco a grandes rasgos. ¿Vale? Entonces, bueno, yo soy Mario Pérez y lo que hago es ayudar a las empresas a través de LinkedIn y marketing digital y ventas a visibilizarse, a generar autoridad, a encontrar clientes, al final, a ayudar a sus equipos de ventas a vender más. ¿Vale? Si buscáis en el buscador, ahora lo veremos a ver... Te vas a harta la contacto. No, pero esto, por ejemplo, ya no sé hacerlo, no sé buscarlo. Vale, ahora lo vemos. Vale, entonces, bueno, vamos a ver rápidamente datos sobre LinkedIn, la importancia de tu perfil, tu perfil en función de tu objetivo, tipos de perfiles y diseñar el perfil, ¿vale? Voy a ir un poco rápido para que vayamos... ¿Se va a comer a la tropella, perdón, Bel? Bernalte, con V. Ah, Bernal. Bernalte. Bueno, esta parte, al final, resume un poco la vida de hoy en día. ¿Podrías cerrar la puerta, por favor? Juana, ¿no? Sí, Juana, Juan y Dani. Juan, vale. Como verás. Bueno, al final, el mundo digital ha cambiado nuestra manera de comprar, de vender, de relacionarnos, ¿no? O sea, desde que está Internet, ha cambiado la vida. Yo, por ejemplo, fui comercial y antes llegabas con un catálogo, ibas a las empresas y cuando hablabas con el director de compras o demás, tú eras el que informabas, educabas a tu cliente, está este producto, está este otro, te sirve para esto, te sirve para el otro. Es decir, tú llegabas y, bueno, te escuchaba y tú le educabas y le informabas de cómo estaba el mercado. Ahora mismo, el cliente es nosotros, somos proactivos y al final sabemos probablemente mucho más del proveedor que venga. Porque si tenemos, por ejemplo, vamos a comprar una tele o vamos a comprar cualquier cosa que necesitemos, vamos a meternos en Internet y vamos a hacer una investigación, los precios, las características que me conviene, que no. Entonces, al final somos nosotros mismos los que estamos haciendo una investigación de mercado, al final, ¿no? A grandes rasgos. Entonces, claro, esto ha cambiado completamente. Antes alguien te venía a ti y ahora somos nosotros los que tenemos la oportunidad de investigar y ver absolutamente todo. que pasa con esto, que, bueno, entonces, vale, al final lo que hemos hablado, LinkedIn es la red social profesional más grande que el mundo, ¿vale? Al final es un directorio organizacional, es decir, de empresas y de profesionales, ¿vale? Que están organizados en función de sus perfiles, de sus cargos, ¿vale? Como os he dicho antes, es la red social más antigua del mundo, desde el 2002, ¿vale? Facebook 2004, Instagram 2005, WhatsApp 2009, YouTube, perdona, 2005, tal. Como al final era, estaba muy enfocada al empleo, ¿vale? Y, bueno, en principio era una red social pequeñita, pero llega a Microsoft, la compra por una pasta, por 26.000 millones de euros, y empieza a levantar, pues, la red social, ¿vale? Ahora somos más de 800 millones de usuarios y en España somos 14 millones, ¿vale? España tiene bastantes, bastantes usuarios en Europa y en el mundo, ¿vale? Bueno, al final, al final, las empresas y las personas que están en cargos directivos usan bastante LinkedIn para tomar decisiones, es decir, en recursos humanos, para encontrar el perfil de personas que quieren contratar y a nivel de ventas, proveedores y tal, pues, sirve para hacer una investigación de mercado, ¿vale? Pues, por ejemplo, alguien te viene a ver, bueno, pues te vas a meter en LinkedIn, aparte de meterte en su página web, vas a ver quién es esa persona, su empresa, etc. ¿Qué pasa? Que si no estás activa o no tienes, no estás comunicando tu propuesta de valor, estás perdiendo una oportunidad única, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente las empresas, como he dicho antes, van a hacer una investigación previamente o después de haber tenido una reunión. Si no lo tienes, es decir, tú, por ejemplo, hacen una entrevista a trabajo y es muy probable que luego vaya a verificar si lo que tú has contado es verdad, por ejemplo. Si tú entras, si no tienes perfil de LinkedIn, has perdido una oportunidad maravillosa de convencerle o de que vea mucho más allá de lo que tú, de quién eres. O que reafirme lo que le has contado. O que vea en un vídeo o en un documento todas las explicaciones que le has dado. Bueno, estos son datos de lo que es LinkedIn. Es verdad que cada vez más se está masificando, tiene su lado bueno y su lado malo. Antes los mensajes conectaban mucho más, era mucho más fácil conectar. Ahora cada vez más se está saturando un poco. Por lo tanto, también hay que hacerlo un poco de forma estratégica. Esto es del 2020. Bueno, lógicamente, después de la pandemia, esto pegó un boom de narices. O sea, porque, por ejemplo, pensar en el típico comercial de ventas que iba a las empresas, se presentaba, hola, soy un menganito, vengo a ver al responsable de compras. Claro, llega el COVID. Ya, uno, cerraron todas las empresas, todo el mundo estaba en casa y las empresas que estaban no dejaban entrar a nadie. Claro, se les cayó el mundo encima. Entonces, claro, aquí empezó a coger una fuerza de narices porque cuál es la única manera que yo me puedo comunicar con mis clientes. Entonces, teléfono, pero hay mucha gente que no tenía un móvil de empresa porque tenía su centralita y su, pues, 107 es el de contabilidad, 108 es el de tal. Y tenía su teléfono, pero no tenía teléfono móvil porque no se movía, porque estaba en la oficina. Claro, tampoco le podía, tenía opción de llamarle. Entonces, al final, claro, LinkedIn se empezó a, bueno, la gente empezó a verificar y a ver que era fundamental para seguir generando las relaciones comerciales. ¿Vale? Bueno, por eso estos datos del 2020 han cambiado mucho, ¿vale? Este dice, bueno, pues las veces que entran los porcentajes de la gente que entra, si entra a diario, cada dos horas, cada semana, te encuentras un poco de todo, ¿vale? También depende en función del cargo. Si es de marketing, normalmente lo usa todos los días, bueno, depende un poco. ¿Vale? Esto es un poco, esto son, ahora somos 14 millones, como he dicho antes, bueno, pero para que os hagáis una idea. En Madrid, pues, seremos ya casi 3 millones de usuarios, ¿vale? Barcelona, 2 millones, Valencia, bueno, en función de la población. Y bueno, al final, creo que os quedáis con lo de arriba, ¿no? LinkedIn es el nexo con tus clientes, con tus... o sea, aquí va a aparecer mucho clientes, pero también mirarlo, trasladarlo clientes a, por ejemplo, con tu nexo, con tu... con la persona de recursos humanos, o sea, quedaos con la persona que vosotros queréis convencer y a que os queréis dirigir, ¿vale? Pues recursos humanos, sería... luego, pues, por ejemplo, no sé, dependiendo de... ¿vale? De quién es la persona a la cual nos queremos dirigir, ¿vale? Entonces, al final, LinkedIn es nuestra carta de presentación en Internet, ¿vale? Por eso es súper importante que lo tengamos bien, porque trabaja para nosotros 365 días del año, sean festivos o no, ¿vale? Y lo queramos o no, tenemos presencia en Internet, o sea, alguien ha podido hablar de nosotros, hemos estado en un directorio de una empresa, hemos estado... o sea, y hacer la prueba, ¿vale? Que es esto, de... cuando... de poner vuestro nombre en Google, ¿vale? Si ponéis vuestro nombre en Google y estáis, por ejemplo, dentro de LinkedIn, va a salir en la primera búsqueda. El... porque se posiciona LinkedIn, se posiciona de una forma salvaje. ¿Y si no? Y si no tienes perfil, como ella, no sales. O sea, a lo mejor saldrá Facebook, te saldrá... o a lo mejor, eso, en algún directorio de alguna empresa que has estado. O a lo mejor tú, si has trabajado para el gobierno de Colombia, pues a lo mejor sale una noticia de... que ha salido en un periódico, ¿vale? Bueno, ¿cómo es el buscador de...? Pero os vais a quedar sorprendidos porque... o va a salir... Aparizco en la primera búsqueda esto y en LinkedIn, sí. Va a salir vuestra foto, si no, ¿sabes? O sea, queramos o no, estamos en Internet. Y depende de nosotros que queramos que seamos nosotros quien hable de nosotros mismos o sean otros. ¿Vale? A lo mejor hay gente que es súper profesional, no sale visible en LinkedIn, y a lo mejor le sale Facebook y digo, publicó una gilipolle. Por ejemplo. Y le descartan por eso. O que tiene el perfil súper anticuado. O que tiene el perfil que da pena, que es, por ejemplo, esto. ¿Sabes? Que según un estudio de LinkedIn, informa que un alto porcentaje de los perfiles de LinkedIn no genera una buena impresión. ¿Vale? Esto puede ser una lacra o puede ser una oportunidad. Yo, como veo siempre las cosas como oportunidades, esto es una oportunidad. Porque si lo hacemos bien, nos estamos posicionando por encima de mucha gente que lo tiene. ¿Vale? ¿Vale? Y yo creo que hay que verlo así. ¿Vale? Claro, entonces, entrar en vuestro perfil de LinkedIn, vosotros los que lo tenéis, y miraros como si fuerais vuestro cliente o aquella persona que te quiere contratar. O sea, tú te comprarías a ti, tú te contratarías a ti misma. O sea, tenéis que hacer una reflexión. Y a partir de ahí, decir, hostia, está fatal. Bueno, pues vamos a por ello. Es complicado. Pues, por ejemplo, tu objetivo, ¿no? Tú tienes un... Lo bueno es que tenemos un crecimiento. O sea, que, bueno, pues hemos analizado que no lo tenemos... Lo bien que lo deberíamos de tener. Bueno, pues vamos a empezar a ponerlo. Entonces, al final, pues tenemos mucho margen para superarnos. Superarnos y hacerlo bien, mejor. ¿Vale? Tú no lo tienes. Pues crearlo y empezar a hacerlo. Vosotros lo tenéis. Bueno, pues empezar a mejorarlo, a actualizarlo, a adaptarlo a la nueva realidad. A conocerlo. A conocerlo. Y si realmente. A empezar a... A generar contactos. ¿Vale? Vale. Entonces, bueno, los cinco peores pecados que pueden arruinar tu perfil de LinkedIn. ¿Vale? Tener un titular profesional vago. Esto significa... Bueno, el titular... Tu titular es lo que viene debajo. Sale foto, imagen. Y tu titular. ¿Vale? Que es lo que está en pequeñito que pone debajo. Normalmente la gente pone... Director comercial de no sé qué. O de... Administrativo en la empresa. Yo SL. No sé qué. Entonces, realmente para la persona que lo está leyendo no le aporta nada. Primero, trabajo en la empresa tal. La empresa tal esa la conocen. Sus clientes. A no sé que sea un Mercadona, lógicamente. O un Telefónica o un tal. Que eso sí te interesa ponerlo. Pero si es una empresa del montón. Como el 90% de las pymes que hay en España. Habitualmente le conocen. Sus clientes. Su competencia. Sus trabajadores. Y sus proveedores. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a poner mucho más allá. Vamos a poner... ¿Qué hace nuestra... O sea, qué hacemos nosotros para nuestra empresa? O sea, ¿qué nos diferencia? ¿Vale? Eso lo vamos a ver ahora. Pero no vamos a poner como si fuera una tarjeta de visita. Mario Permanente responsable de estrategias de marketing digital y ventas en el entorno de LinkedIn. Bueno, vamos a ponerlo de una forma... Mira, pues por ejemplo, como esto. Jefe de departamento de químicas de productos naturales en Farmamar. Jefe de departamento de productos sanitarios. Estos son los vagos. Estos son el 90%. Esto es el 90%. Director de producción. Director de productos tal. Bueno, pero ¿qué haces? ¿Qué productos tienes? ¿Qué generas en la empresa? ¿Vale? ¿Qué te diferencia? Otro. Departamento de instalaciones. Quality H Manager. Director de gerente de talleres Garrido de Montoya. Director de calidad Quality Manager. Bueno, certificado agroalimentario. Bueno, pues a lo mejor deberías de meter de por qué tu certificación en agroalimentaria hace que seas diferente a otra persona de calidad. ¿Sabes? Porque estás especializado en agroalimentario, etc. ¿Vale? O sea, hay que destacar todos esos factores que nos diferencian. O sea, hay que ponérselo fácil. Cuando... ¿A qué te dedicas? Que te entiendan. No sé si conocéis el Elevator Pitch. Lo que es. Elevator Pitch es un concepto anglosajón. Pero lo que significa es Elevator es ascensor y Pitch es un mensaje. ¿Vale? Es cuando estabas esperando el ascensor y de repente se ponía al lado tuyo la persona que llevas esperando hablar con ella y contarle, venderle tu producto o que te contrate. Llevas por su vez en él a 5 años. Y de repente se te pone al lado tuyo en un ascensor y vas a compartir con el ascensor 10 segundos. ¿Vale? Pues es que tengas bien armado tu discurso para que en esos 10 segundos le digas, hola, soy Mario Pérez, me dedico a ayudar a las empresas a visibilizarse el LinkedIn. No lo sé, ¿sabes? Pero tener un mensaje muy directo, muy claro, para que generarle curiosidad y que quiera saber más de ti. Ah, pues, ¿por qué no te vienes la semana que viene? Habla con mi secretaria y vente a ver la semana que viene. ¿Vale? Si no tienes preparado todo eso, probablemente no le digas nada y pierdas esa oportunidad y te estés flagrando, pues, o le digas, pues, hago... Si tienes el departamento de ventas de Naconsa, ah, muy bien, encantado, caballero, ¿sabes? Y no le vas a generar ningún interés. ¿Vale? Y eso, que es el elevator pitch, eso es lo que deberíamos de poner ahí. ¿Vale? Porque cuando invitemos a alguien, conectemos con alguien, escribamos un contenido, lo que sea, va a salir. Va a salir lo que veis. Vuestra foto, vuestra imagen, vuestro nombre y ese titular que realmente os debería de presentar y representar. Y siempre enfocado hacia la persona que queréis convencer. Es decir, no hablar de nosotros mismos, sino hablar de las soluciones que generamos a los demás. ¿Vale? Bueno, esto es directora técnica de tal. Siempre ves, la gente pone su empresa. Que es que la empresa la tienes al lado en el titular. Que no hace falta ponerlo. O en el histórico. ¿Vale? Por ejemplo, ausencia de foto. No tener foto puede llegar a tener, a dar la impresión de que no te preocupas de tu imagen. ¿Vale? No te tomas en serio. ¿Vale? No quiero, pues mira, mira a todos, ¿vale? Pues claro, estas son fotos que no debemos de poner. No tengo foto, o pongo la foto de mi boda, o me encanta el deporte, me pongo ahí como en el gimnasio. Bueno, depende también de a qué quieras enfocarte. No, esta red social no. Si tú lo quieres enfocar a personal trainer. Bueno, sí. ¿Por ejemplo? Sí. Claro. Pues eso te digo que. Ahí sí. Jugando un poco con. Ahí sí. Por eso el deportista, pues de golf y has ganado la chaqueta verde esa de tal, pues lógicamente sí, porque eso te está dando autoridad. Correcto. Ahí, sí. Pero esa sería, o sea, la de... Pero yo te estoy hablando que esta gente es a lo mejor directora de marketing. Lo que yo digo, foto va a... Sí. Claro, o que te encanta hacer ciclismo y te lo estás poniendo. Esto es muy normal, ¿eh? Que esto es más para Facebook, para Instagram, pero no para LinkedIn. ¿Vale? El deporte extremo o pues hablas en público, pues esto también depende. Si hablas en público, eres orador o speaker o tal cual, pues sí, pero si no, no. ¿Vale? Sí, pero eso no es profesional. ¿Vale? A lo mejor de la grande, la de fondo, pues sí, algo más... Es que hay... Exactamente. Ahí es donde... La principal... La de fondo es donde tienes que representar... Exactamente. Exactamente. Eso. Pues esto, pues con tu teléfono, no sé qué, bueno, al final es... O hacerte una foto demasiado cerca, ¿vale? Tenemos que hacernos una foto normalmente de busto para arriba, ¿vale? Pues de viajes y luego pues estando de risa y estando ya de borrachera. Es que esto lo he sacado de LinkedIn, ¿vale? Sí, sí. Sí, sí, de agradable, ahora vamos a ver, pero de forma agradable, que de ganas de querer hablar contigo. Vaya la tensión. Nada de borde y tal, a lo mejor puede ser el borde y tal, pero o sea, que esa primera impresión te de ganas de, joder, de querer... Ah, pues mira que chica más maja, ¿sabes lo que chico más majo? ¿Vale? El hacer KD, ahora vamos a ver, es lo que viene a continuación del titular, que digamos sería una extensión de nuestro titular, ¿vale? Ahí hay una formulita, ¿vale? Hay que dejar siempre esto sin espacios, difícil de leer, ¿vale? Esto es importante en todo, cuando hagáis un post, si lo hacéis, cuando escribáis el LinkedIn, todo eso tenéis de dejar renglones, puntos aparte, tal, nada, ponerlo todo seguido, ¿vale? O sea, cuando tú leas, te de tiempo a respirar y lo veas y sea agradable de leer, etcétera, ¿vale? Luego, hay otra sección donde podéis añadir una publicación, un artículo, un enlace, un contenido, ¿sabes? Puedes hablar, tú por ejemplo, si tienes un PDF de un estudio que has hecho o de algo que has hecho, lo puedes colgar, ¿sabes? Porque al final es mucho más allá de un currículum, es un documento vivo, no un documento, es tu página web sobre ti que está viva, o sea, que la estás actualizando a diario, ¿vale? Si te ha pasado una cosa genial, lo pones. Entonces, en una página web no podrías, ¿vale? O en un currículum, tampoco, ¿vale? Aquí sí, yo estuve dando una charla en Amazon y yo me lo puse, ¿sabes? Porque digo, hostia, esto me da mucha autoridad. Y claro, yo me lo he puesto en la primera, o sea, que se me vea, como es que esté reseñado, que cuando lo vea en mi perfil se vea desde el principio, porque a mí eso me genera autoridad al final, ¿vale? Luego en la experiencia laboral, claro, hay que poner que sea selectiva, identificar en qué puesto estabas, resaltando lo que aportas, concretando temas, datos, ¿sabes? Fechas también. Fechas, puedes ponerla, no hace falta, ¿vale? Pero, pero no, o sea, es eso, problema, solución, beneficio. Este día, ¿qué pasó? O, pues, algo que habéis conseguido, que estaban, se había enrocado la empresa en un determinado, hostia, y vosotras fuisteis capaces de resolver, pues, desde una, un mal rollo dentro de la empresa, con, con compañeros, hasta, hasta, con... Es una cosa más importante, entonces. Sí, hasta con un cliente, eh, bueno, cuadro. También el tema de LinkedIn, de todas formas, me genera algo de duda, porque, ¿no crees que está más enfocado, pues, para altos cargos? Es decir, un operario de producción, ¿qué movimiento puede tener el LinkedIn? Como es mi caso, por ejemplo. Bueno, pero... Llámale operario de producción, llámale responsable de turno en un Mercadona, llámale un rango que no necesita una gran visibilidad, entiéndeme. Bueno, eh... Lógicamente, lógicamente LinkedIn, si puede estar más enfocado a un, pues, a un nivel de oficina, además, pero bueno, eso es, a lo mejor, eso es también un, una, una creencia que podemos llegar a tener. O sea, yo, por ejemplo, le he hecho un perfil de LinkedIn y lo mueve a una fisioterapeuta, que en principio decía... Sí, pero es una fisioterapeuta que quiere dar sus masajes en determinado lugar, por su cuenta, como autónoma. Pues yo te estoy hablando a nivel, por ejemplo, personal. Vale, tú, ¿qué solución? O sea, tú, en el puesto en el que estabas, ¿qué responsabilidad tenías? La organización del equipo, apertura izquierda de tienda, dependiendo del turno... Vale, vale, vamos a quedarnos. Equipo. El equipo, vale, puede ser que estés en una empresa con renombre en el mundo, a nivel alimentario, pero estás en un departamento de equipo. El departamento de equipo estás acostumbrada a manejar personal, y manejar personal no es fácil, ¿vale? Ese cargo puede ser, se puede trasladar a muchos otros sectores, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, desarrollaría un factor, puede ser desarrollar el tema de equipo, cómo lo has gestionado, qué problemas te has enfrentado, cómo los has resuelto, qué beneficio ha generado luego en la empresa. Por lo tanto, al final, estás generando a la empresa un beneficio, y es a lo mejor que esté todo mejor organizado, que al final la gente se haga más contenta de cuando vaya a Mercadona, o sea, siga fidelizando la marca, etc. Eso es muy importante. Que a lo mejor, ¿veis el tema de que a lo mejor lo damos como algo que no tiene valor y sí lo tiene? Perdón, perdón, ¿qué tiene valor y luego sí lo tiene? ¿Sabes? Tenemos, por eso tenemos que ver y ver realmente lo que hemos hecho, apuntarlo, hemos hecho esto, 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 vale, de esto que he hecho, recordar un día, un marrón, un tal, y que habéis sido capaces de solucionarlo, o un reto, ¿sabes?, que estaba la empresa que ni para adelante ni para atrás y que planteasteis a dirección o al jefe hacer determinada acción que hizo que se encaminara la situación, gracias. Y que yo creo que sí, con el respeto, que si tú duraste 15 años allá en ese puesto, fue mucho el aporte que lograste. Claro, por ejemplo. Es invisible, porque a mí me estaba pasando con los talleres en mi currículum actual, como no he trabajado en empresa formal, pero he hecho talleres con grupos, la asociación Ávalo, Niño Interior, Inteligencia Nacional, y yo no lo tenía, pero es que son talleres que he hecho con colectivos, así esporádicamente, y la persona que me asesaron me dijo, y, o sea, no es importante ese trabajo que tú hiciste, debe estar reflejada, entonces, así mismo, con toda la experiencia en una empresa de prestigio durante 15 años, seguro que hay materia interesantísima. ¿Cómo te llamabas, perdona? Isabel. Isabel, está muy bien, Isabel, lo que dices, nos tenemos que valorar. Sí. No, no, claro, si para eso estoy, lo que pasa que, bueno, pues me genera todavía un poco de... Claro, mira, vamos más allá, vale, vale, pues mira, ala, personal, personal que tienes para explotar y que puedes meterlo en muchos sectores, y el manejar personal, 15 años tal, no es fácil, y tienes que tener una experiencia de la hostia, porque ¿cuánta gente pasa por Mercadona en 15 años? O sea, te tienes que enfrentar, te tienes que saber, ¿sabes?, saber con buenas palabras decir las cosas para que la gente curre, saque el trabajo adelante, haya equipo, haya buen rollo, tal, haya buen ambiente, estemos todos felices, eso se busca mogollón, esos son los soft skills estos que llaman ahora. Entonces, todo eso, piénsalo tal, empieza, plásmalo, y sobre todo eso, y apuntar problema, solución, beneficio. Esta es la fórmula mágica de todo, o sea, es todo lo que tenéis que es, ¿qué problema había? O con qué problema había puntualmente, o con qué problema llegué y me encontré, ¿vale? Qué solución aporte a ese problema, y el beneficio que tuvo la empresa, el departamento, el cliente, ¿vale? Y tú mismo, porque siempre hay una serie que es en los procesos. Sí, pero, claro, pero aquí sobre todo, tenemos que olvidarnos de, o sea, de nosotros en el sentido de hablar de yo, 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 y hablar de, de hablarle a la otra persona, de cómo, cómo, cómo contratándote a ti, como contratándote o mis servicios, yo te voy a generar valor a ti, yo te voy a hacer que ganes más dinero, voy a hacer que el departamento funcione mejor, voy a hacer que, eh, que vuelva a haber buen ambiente, porque eso a la larga genera más ventas, más tal, más, o sea, hace crecer la empresa, o puede llegar a, 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 a crecer, ¿sabes? Mil cosas, ¿vale? Pero tenemos que eso, que sobre todo, tenemos que hablarle a la otra persona, por lo tanto, tenemos que tener muy claro quién es la persona que es la que queremos dirigir, y en función de quién es la persona, pues no es lo mismo hablarle a un CEO, o sea, a un director, que a, en general, que a un director comercial, o que a uno de compras, de ventas, de lo que sea, ¿vale? O de recursos humanos, etcétera. Entonces, pensar todo lo que habéis hecho en la empresa, aunque no le deis valor, pero ponerlo, ¿vale? Ponerlo en bolitas, pum, pum, esto, 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 y luego ir sacando flechas. Venga, pues hice, hice, y pues empieza a pensar, eso, los conflictos, los, las soluciones que has creado, y empiezo a tal, tal, y de ahí, pues a lo mejor coge tres, coge dos, ¿vale? Algo que sea potente y que te ayude a, y que también tenga referencia a lo que quieres conseguir, ¿vale? A lo mejor de todas esas soluciones que has generado, pues a lo mejor tres no valen para lo que, para lo que te quieres visibilizar ahora. Hostia, se nos ha ido. Ups. Ah, vale. ¿Vale? O sea, que tampoco hay que poner todo. O sea, si estuvimos trabajando en un sitio que ahora mismo en lo que estás buscando no aporta, no lo pongas. Porque, ¿sabéis? Aparte, joder, a ver qué he hecho. Vale. Que luego también, que en un currículum ahora solo lo tenéis que hacer de una sola página. Tenéis que resumir a tope. Para hacer el currículum está muy bien canva.com. Lo sabéis, ¿no? Vale. Luego, tener la ausencia de la URL, a ver si nos da tiempo. Normalmente cuando tú creas tu perfil, por defecto, te pones los números que veis ahí. Ah, vale, sí. A ver si tengo un puntero. No me lo coge ahí. ¿Y qué es eso? Eso te los da por defecto. Entonces, hay una zona, hay una parte que te los puedes quitar. Entonces, se te queda mucho más limpito. Para cuando lo pones, por ejemplo, en un currículum. O sea, solo te pone tu nombre. Pone linkedin.com barra in barra maripérezbernarte. En vez de... Vale, eso en el móvil es complicado sacarlo, ¿vale? Pero ahora lo vamos a ver, ¿vale? Bueno, a ver, rapidísimo, porque vamos con mal de tiempo. Vale. Uno, tenéis que definir cuál es vuestro objetivo y qué queréis conseguir. Dos, identificar a quién os queréis dirigir, ¿vale? Si es un perfil definido, cualquier acción... Vale, a qué nos queréis dirigir, ¿vale? A qué cargo, a qué persona. Y tres, lo que hemos hablado ahora. Transmitir de forma clara y objetiva y directa las ventajas y soluciones que aportáis y el beneficio que conlleva eso. Problema, solución, beneficio. ¿Vale? Por lo tanto, para tener éxito en linkedin, necesitas saber cuál es tu objetivo. Si es buscar trabajo o buscar trabajo. Si es buscar clientes, buscar clientes. Si es generar autoridad, generar autoridad. ¿Vale? Si es buscar proveedores, buscar proveedores. Lo que sea. Lo dos, a quién te diriges. Tres, definir cuál es tu propuesta de valor, es decir, qué te diferencia de los demás. Cuatro, con todo lo anterior, con el uno, dos y tres, hacer tu perfil de linkedin. Y tres, visibilizarte. ¿Vale? Entonces es objetivo, a quién te diriges y tu propuesta de valor. ¿Vale? Para hacer el perfil. ¿Vale? Bueno, mira, estos son tipos de perfiles. Que en algunas cosas están incompletos y en otras están completos. Vale, aquí está muy bien, pues, experta en comunicación corporativa branding. Bueno, pues, al ver si el fondo, una imagen vale más que mil palabras. ¿Vale? Al final, pues, a ver, espérate. Mira, por ejemplo, este es el de Coca-Cola. Pues, General Manager de Coca-Cola es que no necesitas decir más. Si estás en una empresa potente, incluso te interesa ponerlo. ¿Vale? Este, por ejemplo, pues, este es una de las personas que más sabe de retail. Mira, vamos a ver uno bueno. Mira, voy a ir. Mira, por ejemplo, este se lo hice yo a un cliente. Este hacía, este, Jason hace traducciones médicas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, al final, lo que le hice fue el, veis si el perfil, el busto, ¿vale? El busto que salga a vosotros, ¿vale? Os voy a dar una herramienta para que le podáis quitar el fondo. O sea, os podéis hacerlo con el móvil, paca. Y luego os quita el fondo y os deja la silueta, ¿vale? Y luego, pues, la imagen, esto también con Canva, tiene, ponéis en link, portada LinkedIn en Canva y os sale. ¿Vale? De forma también gratis para hacerlos. En Canva.com, ¿no? En Canva.com, sí. Ahí, para hacer el perfil, Jesús. Y para... Te pago la... No, tiene muchas cosas gratuitas. Y para hacer perfiles de LinkedIn también. ¿Me has dicho, perdona, el fondo? Para hacer el fondo... O sea, así, poner fondo LinkedIn o perfil de LinkedIn. Poner LinkedIn y os van a salir un montón de cosas. Vale. ¿Vale? Pues ahí, pues, si vos traductor de español y francés... Perdón, traductor de español y francés al inglés en el campo de la medicina. Exales clínicos, informes médicos, artículos de investigación, formación de traductores y ponentes. Pues está clarísimo lo que hace. ¿Vale? No hemos puesto ahí su empresa porque su empresa está ahí, luego. ¿Si la veis? Y eso es. Esa es, eso es. ¿Vale? Por lo tanto, no hace falta ponerlo ahí. ¿Vale? Y bueno, y la foto, pues, ahí es un simbolito de médicos y luego de que hace traducciones. ¿Vale? De una forma así sencilla. Pues, este también, cliente. Necesitas generar confianza y fidelizar la relación comercial con tus clientes. Te ayudamos a preparar. Tu empresa es superar auditorías ISO y ahí tal. Este lo que hace es auditorías ISO. ¿Vale? Para las empresas que tengan su norma ISO, ¿vale? Pues, muy fácil y con una pregunta. A mí me gusta mucho poner una pregunta porque es, claro, es como, la pregunta es como el problema que tiene. El problema que tiene lo generas con una pregunta. Pues, necesitas generar confianza y, al final, ¿qué hacen las normas ISO? ¿Tener unas normas ISO en una empresa? Pues, generar confianza. Generar confianza que tienes unos controles de calidad, unos tal, cumples unas normativas que te hace que tu empresa, pues, esté organizada. Entonces, bueno, pues eso. Pues, necesitas generar confianza y fidelizar la relación con tus clientes. Pues, mira, te ayudamos a preparar tus auditorías y normal ISO para que las tengas y tengas opción a, bueno, a generar, a fidelizar, a generar nuevos clientes. Pues, esto es una asesoría de seguros. Pues, importante para usted asegurar su responsabilidad frente a terceros, cubrir sus riesgos y prevenir riesgos laborales entre sus empleados. Entonces, estamos hablando de forma más, como correcta, menos informal, porque al final va a directores. ¿Vale? Pues, hablamos como de usted. Estar a la osteopata, ¿súfres de migrañas? Es un problema. Tu bebé tiene cólicos y no puede dormir. Estoy especializado en la osteopatía macranial, tal, 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 recupera tu calidad de vida. ¿Vale? Pues, esta persona, también es cliente mío, hace stands para ferias. Bueno, has pensado cómo destacar tu próxima feria y conseguir la atención de tus mejores clientes. Tal, tal, nuestra persona, tal, tal, y él, eso, al final. ¿Vale? Bill Gates, pues, él no hace falta decir nada más, porque es Bill Gates. ¿Vale? Telefónica, igual, pero fijaros en telefónica. Es que el mensaje de arriba está de lujo. ¿Sabes? Al final, pues, que la tecnología comunica a las personas. ¿Vale? Es como el resumen, ¿no? De todo. Está muy bien. Bien, esto me encanta. O sea, es la directora de recursos humanos de Inditex, con fotos de personas de Polaroid. O sea, el fondo, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Pues lo dice lo que hace. De recursos humanos, personas. Tenemos que intentar, pues, este es, este habla, pues, es speaker, pues, está ahí hablando ante miles de personas. Entonces, luego, puedes poner también en tu, puedes poner ahí también tu email, tu teléfono. O sea, hay que dejárselo fácil a las personas para que nos contacten. No mucha gente sabe dónde está el teléfono, el link, el tal, tal, tal. Si se lo pones ahí, se lo estás dando fácil. Hay que dar las cosas fáciles. Sí, pero luego al final... No hay que presuponer nada. Cualquiera puede acceder a tu número de teléfono. Si se lo pones así. Claro. Fácil, me refiero. Sí. Pero cualquiera, tanto para bien como para mal. No somos tan conocidos ni tan importantes para que lleguen a tu perfil. Joder, pues, luego las empresas yo no sé de dónde sacan los teléfonos como para... Bueno. Estar llamándote de todo y para todo. Bueno, pero eso es porque hemos... Porque eso se traspasan... ¿Cupis, cosas esas? No, porque hemos... Previamente hemos rellenado un formulario de algo. Que tú has dado consentimiento. Y luego, luego es compran bases de datos. O sea, pero nosotros mismos lo hemos hecho. Lo hemos puesto. En algún momento hemos dado nuestros datos. Lo de las cookies es otra cosa. Si te has metido en un sitio, yo te meto un espía, yo hago publicidad, te metes una página, tú metes y luego ya te va a estar llegando mi publicidad. Llevo como seis meses recibiendo llamadas para el tema de los bitcoins. Yo ya no sé ni cómo bloquearlos. ¿Cómo hacerlo? Pues eso es que ha rellenado. Ha rellenado algo. En algún momento la guié. Pero le puedes bloquear en el móvil. Sí, claro, pero es que te llaman desde otro momento. Ah, desde otro momento. Y te llaman desde Estados Unidos y te llaman desde Londres. Ya. Es horrible. Sí, a mí me pasa con los ingleses, sí. Mira, por ejemplo, este, este, el titular es, no vale para nada porque dice Customer Marketing Manager en no sé dónde, que eso es lo que no se debe hacer. Pero, por ejemplo, el fondo está muy bien, ¿sabes? Porque es la representación de sus marcas, ¿sabes? De las marcas que distribuye, pues está bien, ¿vale? Lo otro no, ¿vale? Pero bueno, siempre hay... ¿Qué es la numeración después del nombre? Lo de primer, segundo, tercero... Ah, eso, ¿no? Sea el segundo. Eso es el primero si eres contacto directo. O sea, si tú y yo somos, o sea, tú has conectado conmigo y yo te he aceptado, eres contacto de primer grado, somos contactos directos. Si, por ejemplo, tú eres contacto mío, ¿vale? Somos de primer grado y yo, de Isabel, soy contacto también de primer grado, ¿vale? Tú vas a ser, Isabel va a ser contacto tuyo segundo porque tienes alguien dentro de tus contactos que es contacto directo y estás a un paso de ser contacto de primer grado. Y un tercero sería que hay dos pasos. Por ejemplo, sería Juana, que sería... O sea, yo sí atrajo tu perfil, veo el perfil de ella y a ella le mando... Claro, y por ejemplo, Juana y Isabel son de segundo grado, para mí Juana sería de tercero. Tú seríamos tú y yo primeros, Isabel y yo primeros, tú para ella segundo porque yo os uno, ¿vale? Y luego Juana porque sería de segundo grado, o sea, de tercer grado, hay tres personas antes para llegar. Es eso, ¿vale? ¿Qué puedes hacer con un usuario de segundo grado? Tú les puedes enviar una invitación y una nota en la invitación. Con uno de tercero depende. Hay truquitos para mandarle un mensaje, pero como a veces como que no te deja, ¿vale? Bueno, pues hay muchas maneras, ¿vale? Esto, cogerlo de ideas. Podéis poner vuestro... Pues eso, pues como vuestra propuesta de valor, algo si pensáis, ¿sabes? Y si no ponéis un fondito de algo que os represente, ¿vale? Vale, mira, y ahí está desgranado, ¿vale? Está el perfil, la foto, el titular, la empresa y estudios, la info y luego, bueno, pues la página web. Bueno, eso tienes que ser creador de contenido. Las personas que sigues y que te siguen, los contactos, ¿vale? Entonces, es que el móvil es más complicado para toquetear, ¿vale? Puedes llegar a toquetear, pero es diferente. ¿Vale? No sé si os sale... Siempre os va a salir el lápiz para cambiar. ¿Ok? Entonces, para cambiar la imagen, o sea, el perfil, el fondo, le dais al lápiz de donde sale el fondo, ¿vale? Le dais al lápiz y os dice tal, previamente, os vais a canva.com y ahí pones LinkedIn, te saldrá perfil de LinkedIn. Y tenéis un montón prediseñados. Mirad a ver si hay alguno de vuestro sector. Si no hay ninguno de vuestro sector, o sea, y luego podéis cambiar si sale alguna frase, si no sé qué, pues pone vuestra frase, reescribirlo, ¿vale? Perdón. Perdón. Si no os gusta ninguna foto tal, bueno, también tenéis un banco de imágenes. ¿Vale? Luego, la foto, para cambiar la foto le dais a la foto, para cambiar el titular, hay ahí, tiene que salir un lápizito también, ¿vale? Y luego, en información de contacto, es donde podéis cambiar, en información de contacto le dais y ahí sale, os lleva a otra pantalla y ahí es donde podéis cambiar, os pondrá a mano derecha URL de perfil. Le dais a URL de perfil, le dais al lapicerito y ahí podéis cambiar y quitar los números. Si hay alguien que se llama como vosotras, ¿vale? Pues ponéis el segundo nombre o como cuando generáis un email o un apóstrofe o lo que sea, ¿vale? Pero los numeritos esos que dices salen a continuación del nombre. No, pero tú me pasas a mí, tú, tú, o sea, yo ahora entro en tu perfil de LinkedIn. Vale, ya, lo tengo en el, en mi perfil de LinkedIn y lo tengo añadido en el currículum. Entonces seguramente ahí se vea si lo tengo bien o no, ¿no? Mira. Espera. Ah, sí, a mano derecha, antes de las escaleras. Mira, lo tengo modificado porque mi perfil de LinkedIn sería linkedin.com barra in barra Juana María Muñoz, ¿viste eso? Pues la has cambiado. En algún momento la has cambiado. A ver, encima, que tiene un poco de idea. Vale, mira, eh, mira, aquí pone. Mira, aquí si veis, es que perdonad, pero es que si no el micrófono se me va, ¿vale? Mira, aquí está, ¿ves? Pues lo mismo. Yo tengo Mario Pérez Bernalte, ¿vale? Y donde lo he cambiado es aquí. O sea, yo me he metido, vale, para cambiarlo. Vale, es que no tiene nada que ver. Para cambiarlo. Yo me meto aquí en la imagen, ¿vale? Y ya me lleva a mi página. Vale, entonces aquí es donde yo. Le doy para cambiar, ¿vale? Mira, ¿ves? Y aquí, si yo tuviera números, me saldrían ahí. Vale, saldrían por aquí. Vale. Pero yo los he quitado. O sea, al final, lo que hace es que esté mejor. Sí, se vea como más personalizado, porque ha habido un trabajo. Para una tarjeta, para un, exactamente, para un currículum, para todo. ¿Vale? Luego, esto es lo que os decía. Aquí, cambiais el fondo. Aquí, cambiais la foto. Y aquí ya cambiais todo. El nombre, el titular, y luego el puesto. ¿Vale? Y luego... Vale. Luego aquí, en este lado. Espera, a ver si viene... Aquí, en información de contacto. Tienes opción para poner tu página web. Si tienes página web. O a lo mejor te has grabado un vídeo de presentación. Vale, imaginaros en YouTube, lo que sea. Y luego para poner el teléfono, el email, y es cumple. Esto parece una tontería, pero... Pero está bien ponerlo. ¿Por qué? O sea, a mí, por ejemplo, he ganado oportunidades y clientes felicitándoles. Es una buena manera de volver a conectar con esa persona. O sea, hombre, ostras, felicidades, tal, hace mucho que no hablábamos. ¿Vale? Y a la gente nos gusta que nos feliciten, nos gusten que nos adulen. Estás como ahí receptivo. Exactamente. Por eso es una buena oportunidad de seducir al final. ¿Sabes? O sea, de seducir, de preocuparnos, de... ¿Sabes? Y cuanto más hiles... O sea, si, por ejemplo, yo te metes en mi perfil y ves algo en el que... Yo qué sé, hay mucha gente... El Atlético de Madrid, yo del Real Madrid. A mí no me gusta el fútbol, pero... O sea, pues, si tú eres fútbol, pues, somos atléticos. O sea, no sé qué, tal. Es una buena manera de... 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 De abrir una conversación. Pues como la vida real. Al final. ¿Vale? Y si... Y por ejemplo, ahora puedes... Ahora tienes la campana. Es que como es mío. Yo soy creador de contenido, ¿vale? Y yo aquí tengo una opción a una campana. Que puedes parar... Mmm... Seguir lo que hago. Entonces, si por ejemplo veis a alguien en la cual estáis... Para suscribirte. No suscribirte es cuando él o ella... Crea un contenido o... O responde a una... A un post de otros, de demás... Te avisa por aquí. Por la campana. Por notificaciones. Vale. Entonces, si tú por ejemplo... Eh... Tienes mucho interés con Alberto Abel. Porque es el... Recursos humanos. De Mercadona. Por ejemplo, de tu zona. ¿Sabes? Bueno, pues es una opción de... Si él escribe algo. Pues ponerle luego... Ah, qué interesante. No sé qué. ¿Vale? Y seguir y visibilizar. Eso te hace... Pero es que eso te hace visibilizarte. Pero tenéis que olvidar... O sea... El objetivo es el objetivo. Es mi género de vergüenza. Pero... Estás detrás de una pantalla... O sea, tenéis que intentar... Es difícil, ¿vale? No digo que sea fácil. Pero quitaros ese rollo de... Ah, me ven, no me ven... Que dirán, que no dirán... Primero, nadie va a ver... O sea, vuestro perfil... A no ser que vaya... Se lo presentéis a alguien... Del entorno laboral. ¿Sabes? Y en el entorno laboral... Necesitamos visibilizarnos. Espera que estás ahí con el teléfono. Fenomenal. No pasa nada. Que me acabo de dar cuenta. ¿Vale? O sea, al final... El objetivo es encontrar trabajo. Es ganar clientes. Tenemos que quitar... ¿Sabes? O sea, es un tema profesional. Luego el tema personal es otro. Yo... ¿Sabes? Si tienes redes... Pues no te pones en tus redes. Tu vida es personal. Y tal. Pero tu vida profesional... La gente va a entrar... Y si os dais cuenta... Es todo profesional. ¿Sabes? Mira, estábamos hablando de esto. ¿Vale? Para... Bueno, para entrar en vuestro perfil... Siempre ir al muñeco o a yo. ¿Vale? Y ver perfil... ¿Vale? Y bueno, mira... Aquí entras para cambiar esto. ¿Vale? El lapicero... Siempre... Aquí para la foto. No puedes poner ahí es que lo veo fatal. Sí. Mira, ponte... Echaros ahí... Ponte en la silla. ¿Vale? Donde veáis el lapicero es donde entráis. ¿Vale? Luego, para cambiar la url... Es ahí. ¿Vale? Pone... Public profile a no url. Entonces le das a la url... Te lleva aquí. Y aquí... Dice... Editar la url personalizada. Le das aquí. ¿Ves? Y ahí te saldrán los números. Los borras. ¿Vale? Muy fácil. Si no tenéis... ¿Cómo cambiar la url el link en Google? Y te sale. ¿Vale? Si tenéis alguna duda. Le he preguntado ya a papá Google, como digo yo. Claro, pero es algo que tú no... Que si alguien no te dice tienes que cambiarlo... Sí, claro. No te planteas... No. ¿Tengo que cambiarlo? Pues te sale por defecto... Pues esa es por defecto la que tú copias y tengas. Y añades en currículum o en lo que tengas que añadir en ese momento. Sí, sí. Es así. Vale, y luego información de contacto. Donde pone información de contacto, info. Isabel. Aquí no está, ¿verdad? O sea, digo en el móvil. En el móvil no aparece información de contacto. O lo tengo que colocar. Sí, dale al lapicerito ese de abajo. ¿Este? No, no, abajo del fondo. ¿Este? Sí, creo que es ese. Puesto actual. Cada día te pone titular. Ubicación. Ah, vale, vale, vale. ¿Vale? Información de contacto. Vale. Sí. A ver, para cambiar la foto. Es importante. Mira, la web. Venga. Para cambiar la foto. Webs. Remove.bg. Apuntarlo. Así es. Webs o app. Es una web. Es una web. Remove.barcelona.gerona. Eso es un programita. Súper sencillo. O sea, programita no. Es una web. Para quitar el fondo del perfil. Es decir, ahora nos hacemos una foto. Que salga, ¿ves? Que salga más o menos. Bueno, estoy así con la camiseta hoy. Pero bueno. Vale, que salga así, imagínate. Vale. Pues de aquí. Luego me va a coger y me va a quitar todo esto. Ah, ok, ok. Ya, ya, ya. Entende. Vale. Poneros también siempre como ropa así con la que vayáis a trabajar. Americana por arriba y pijama por abajo. ¿No te ven? Sí, pero por ejemplo. El otro día me lo preguntaba un chaval, ¿no? Que dice que estaba buscando pues mozo de almacén. Digo, bueno, pues ponte el mono del almacén. Digo, está bien. ¿Sabes? Tú vas a un puesto. No te pongas un traje. ¿Sabes? O sea, al final, pues es un poco. Pues intentar mostrar vuestra mejor versión. Y enfocada al objetivo que queréis conseguir. Vale. Luego para las herramientas del fondo, Canva. Y luego, bueno, con los corporativos, nada. Bueno, especificaciones del fondo, como vais a, como en Canva sale, no hay problema, ¿vale? Luego la URL personalizada lo hemos visto. La info. A ver, el titular, ¿vale? El titular, junto con la foto del fondo, es lo primero que van a ver de ti. ¿Vale? Por lo tanto, dicen que tienen, que tienes tres segundos. Para que la otra persona le generes curiosidad o no. ¿Vale? Sabéis que vamos a un ritmo de vida a tope. Y ya vemos, si no le generas atracción así de repente, pues va a pasar. ¿Vale? Por lo tanto, el titular es importante. Y la foto también. Yo, por ejemplo, me he puesto un fondo amarillo. Bueno, pues en vez de un fondo blanco, pues con los colores corporativos. Bueno, si le ponéis un fondito, también te da opción a ponerte colores. Un fondo de color, pues rojo o verde, ¿sabes? Amarillo. También lo se puede poner. O transparente. ¿Vale? Que transparente es blanco. Luego en LinkedIn. Bueno, y por eso, tu titular, tu foto y tu fondo van a salir cada vez que publicas, cada vez que comentas, cada vez que envías un mensaje por privado a alguien. Es decir, una invitación. Alguien que ve en su lista de contactos. Y mira tu perfil por primera vez. Entonces, bueno, pues plantillas para hacer un titular. Para generar vuestra propuesta de valor. Hemos hablado de problema, solución, beneficio. Bueno, pero hay muchos tipos de fórmulas. ¿Vale? Pues una fórmula, pues es para quién nuestro es qué. Es para tu cliente objetivo. ¿Quién? La declaración de necesidad u oportunidad. Nuestro, qué producto o servicio vendemos. La categoría de producto. Y la declaración de los beneficios. Pues aquí sería. Pues para los criadores de pollos. Ahí está diciendo hacia quién va dirigido. ¿Vale? Para los criadores de pollo. Si tú, por ejemplo, eres director de recursos humanos. ¿Vale? O para los directores de compras. Del sector tal. O trabajas en el sector de la alimentación. O trabajas en el sector de fitness. O eres responsable de compras de... ¿Vale? O no sé. Solo trabajas con productos orgánicos. Ahí ya estás diciendo. Uy. Ostras. Me está llamando. Hostia. Yo soy producto. Yo soy criador de pollos. Hostia. Yo trabajo en el mundo de la alimentación. Yo soy... Tomo solo comida orgánica. O me dedica al mundo de la alimentación orgánica. Entonces ya te paras. Ya estás diciendo. Ya le estás llamando. Esto va dirigido para mí. ¿Vale? Y ahora le planteas... Pues la solución. O sea, el problema que tiene. ¿Pierdes gran cantidad de tu rebaño debido a los lobos? ¿No eres capaz de conseguir un buen equipo en tu empresa? Eso sí, un problema. No sé. ¿Tiene? ¿El departamento de ventas tiene problemas con sus clientes a la hora de empatizar con los clientes? ¿Sabes? No lo sé. Dependiendo de... ¿Vale? Tenéis que ver... Tenéis que ver ahí el problema que sabes que tiene y que tú le das solución. ¿Vale? ¿Vale? No sé, a... Por ejemplo, tú, cuando estabas en administración, ¿qué problema había que tú solucionabas fenomenal? Agilizar los procesos. Pues, por ejemplo... Dar información que antes no se daba, el de los envíos... Pues, por ejemplo... Los pagos y los pagos también los hice más rápidos, más ágiles. Antes había unos protocolos y la digitalización también de los documentos. Pues eso es importante. Porque antes firmaban las cosas, se escaneaban y tal. Y dije yo... Sí, tenía que pasar por tres pasos. Digo, ¿por qué no hacemos una imagen de la firma? En el PDF se pone y tal. Y fue como... ¿Cómo? O sea, una cosa tontísima. Sí, 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 pues eso. Pues, ¿quieres aportar nuevas soluciones para hacer ganar... O sea, para optimizar el tiempo de la... Para las herramientas que había en la empresa, les di como... ¿Optimización del tiempo? Eso es. Pues eso, ¿quieres darle la vuelta a los procesos para ganar tiempo y dejarlos para otras cosas? O sea, algo... ¿vale? Mario, y en mi caso es algo más intangible, o sea, que tiene que ver con procesos de desarrollo humano, de concienciación... O sea, que es algo como más interior, pues no es tan concreto... Porque eso ahora también se lleva mogollón, la inteligencia emocional, y todo eso. ¿Cómo plantearlo para que no suene tan... Como hay tantas sobre ofertas, porque si yo me aterro... Claro, hay sobre oferta y luego también es muy amplio, ¿no? O sea, es muy amplio. Tu ayuda puede ser muy amplia. Tú no estás especializado, o te gustaría especializarte en algo. O ves más oportunidades en un área que en otro. O sea, por ejemplo, los coaches están saturadísimos ahora. Claro. Muchos psicólogos, muchos coaches... Pero a lo mejor... Claro, hay un tipo de coach que está más orientado a... No sé, departamento de ingeniería, o... ¿sabes? Especializarse siempre es muy bueno. ¿Vale? ¿Tú, cuando estabas ahí en el gobierno, qué hacías ahí? En los años 3, era psicopedagoga. Entonces, atendía seguimientos de estudiantes, padres de familia, profesores, comunidad en general, con atención individual y talleres. Escuela de padres, jornadas pedagógicas, y para los niveles de bachillerato, por ejemplo, un taller en educación sexual, y bueno, qué sé yo. Es decir, individual y grupal. Bueno, pues entonces ya estamos definiendo que podrías enfocar tu currión al sector educativo. Sí, correcto. Vale, ya nos hemos quitado, nos hemos metido en un sector. Vale, pues tendrías que poner, luego, para los chavales, qué problemas les aporta. O bueno, yo me tiraría más, que tienes que seducir al final a un director de colegio. ¿Quién contrata? O sea, ¿quién contrata, por ejemplo, en el colegio de mis hijos? O sea, ¿hay psicopedagogo? Sí, correcto. Claro, pues claro, y tu objetivo sería colocarte en un puesto de psicopedagogía dentro de un colegio. Por ejemplo, yo ya lo estuve, pero aquí lo que he venido a experimentar en estos dos años es con grupos, por ejemplo, hice un taller de empoderamiento femenino y resiliencia. Trabajé con mujeres víctimas de la violencia de género también. Entonces, he trabajado con diferentes grupos poblacionales. Bueno, pues vale, pues uno, tienes que definir, por lo menos el LinkedIn, el sector al que te quieres dirigir. Porque luego, por ejemplo, si es a mujeres, a lo mejor deberías buscar una asociación de mujeres o... O sea, porque luego tienes que hilar muy fino. O sea, luego tienes que ver quién te va a contratar, dónde encajas tú, en qué sitio. Entonces, claro, en función de cuando tengas muy definido eso, tienes que ir para atrás, ¿sabes? Cómo lo vas poniendo, pero, o sea, por ejemplo, derivándolo a los colegios. Y luego también tienes que mirar un poco y a lo mejor ver en internet donde hay más opciones de trabajo. A lo mejor está en el sector educativo, además, no sé, me lo estoy inventando, ¿vale? Pues a lo mejor te interesa tirar al sector educativo o al sector de empoderamiento femenino, ¿sabes? De lo que tú vas, pero claro, tienes que ver quién te contrataría, la empresa o el entorno. Bueno, si es municipal o si es tal, a lo mejor necesitas hacer, que es muy probable, que tengas que meterte en un... ¿Cómo se llama esto? En una... ¿Certificación? No, no, más que certificación en una... Ha entrado un concurso de estos, o sea, en un examen... ¿Aposición? Una posición, algo de esto. Claro, tienes que verlo, ¿sabes? Es difícil, sí. Pero, claro, o sea, como está este ejemplo, está hablando de... Para criadores de pollos, pues, para directores de colegio. Mis talleres de... O sea, mi experiencia grande con la psicopedagogía, con los niños... ¿Qué le paga? Por ejemplo, ahora con el tema del bullying, ahora hay un problema importante con el tema de los teléfonos, el bullying, tal, y hay muchos colegios que no están preparados, ¿sabes? O sea, a lo mejor... ¿Y qué sucede, por ejemplo, Mario? Si, por ejemplo, yo cuando viví en Perú un año y medio, no tenía ni idea, por una amiga que me dio la oportunidad, me dijo, vamos, 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 estaba cerrando yo un ciclo, un duelillo y demás, y me fui para allá. Y me dijo, serás directora comercial en la vida, o sea, que yo de esta parte empresarial no tengo ni idea. Pero entonces, tangencialmente lo que hacía, pues, empecé a desarrollar con las personas de su empresa, que no eran muy grandes, 10, 12 personas, talleres de atención al cliente, sentido de pertenencia, niveles de estrés, estrés y distrés, entonces, o sea, como de bienestar organizacional. Y increíble, o sea, ya más allá de lo comercial, que digamos, como que no era mi fuerte, aunque sí se recuperó cartera muerta y demás, pues, esto generó, fue más bien un clima institucional que ya después decía, increíble, porque ya tú estabas mucho más identificada con la empresa, más comprometida. Aprendías a manejar el estrés, a trabajar bajo presión, pero entonces, ves, entonces, es como una rama, otra rama, y yo no sabría... Bueno, eso también, eso también está bien. La salud mental y todo eso. Eso, por esa línea, pero entonces, ¿cómo se enfoca? O sea, como para no dejar... Sí, pero es que eres tú la que te tienes que definir. Yo creo que deberías ir a un orientador profesional, para que te ayudara a definirte, porque tienes muchos frentes abiertos, todos apuntan a lo mismo, apuntan a lo mismo. Sí, apuntan a lo mismo, pero no apuntan a lo mismo. Pero no, claro, o sea... Que mucho abarca, poco aprieta, y tu mensaje no llega. Claro, claro. Si no eres específico, no llega. Claro, que es lo que no quiero, ya que lo voy a construir, hacerlo bien. O sea, tú no puedes decir, o como todo el mundo, la típica pregunta, ¿quién es tu cliente? Todos. Sí, no, no. No. Habrá gente que no quieras que te compre porque te paga mal, porque no sé qué, y los tienes identificados como son. Y habrá otros que tú puedes hacer un estudio de tus clientes y unos que te compran más al año, que son de un tipo de sector, de no sé qué, pues tendrás que enfocarte en eso. Y personalmente igual, ¿sabes? Tú tienes que definirte en, pues eso, en el sector educativo, pedagogía, sector educativo. O... Colectivo de mujeres. Colectivo de mujeres. O... O equipos de ventas, ¿sabes? O sea, cómo mejorar la asertividad y empatizar con tus clientes para generar más ventas. O sea, es un taller de puta madre. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Para ayudarte a generar más ventas. ¿Sabes? Bueno, tienes que encantar mucho más. Claro, y luego dependiendo también, claro, hay, por ejemplo, si te pones a hacer talleres o tal, claro, tienes que ser autónomo. O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, yo de aquí soy autónomo, tengo todos mis clientes. Claro, luego tienes también que decidirte por cuál es tu preferencia. O entrar en un sitio para trabajar o dartele alta como autónoma, etc. Yo, por ejemplo, actualmente no podría darme de alta como autónoma. Lo que me he averiguado es que, pues hay que pagar y en ese momento no puedo. Bueno, hay, ahora mismo en la Comunidad de Madrid hay, los dos primeros años son 50 euros al mes. Ya. El primer, luego ya saltas a casi 400. Ya. Sí, sí. O sea, vas, bueno, vas gradualmente, pero al final sí. Vale, entonces, claro, eso es lo que tienes que definir. Porque si te quieres vender como talleres, venta de talleres, y luego no estás de alta en autónomos, nadie te va a contratar. Vale, vale. Claro, es que nadie te va a contratar, porque si no es como que lo estás haciendo en negro. No, 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 ya no. Vale, perfecto, gracias por toda esa información. Claro, entonces, no pierdas tiempo en una cosa que te va a quitar tiempo, esfuerzo y el tiempo solo, para que luego tienes que recular, ¿sabes? Vale. O sea, por eso tienes que, como ha dicho Juana, o sea, hablar con un, o tú misma, ¿sabes? Valorarte, por eso es, o sea, uno, que quieres, si quieres ser autónomo o trabajar para una empresa, ¿sabes? Para una empresa, dos, en qué sector quieres entrar, tres, en qué tipo de, de, ¿sabes? De foco, de especialización quieres especializarte, ¿vale? Por eso es lo de antes. Y luego, ¿qué objetivo tienes? Es que si no, luego no, si, o sea, si vendes mucho y tienes un mensaje ambiguo, no conectas. Pues otro, ¿quién es su cliente? Otra fórmula. Problema, solución, bueno, más que problema, solución, beneficio, sería, ¿quién es tu cliente? ¿Qué problema tiene? ¿Qué solución aportas? Que esta es un poco la fórmula que yo uso, pero añadiendo, ¿quién es tu cliente? Que eso está muy bien. ¿Quién es tu cliente? El problema que está resolviendo, la solución que tiene tu cliente. Por ejemplo, avicultores que están perdiendo gallinas. Los agricultores necesitan mantener sus rebaños a salvo de los depredadores. Nuestra cooperativa conectada te permite monitorear todo lo que les rodea hacia afuera. Estás definiendo quiénes son tus clientes, los avicultores, es decir, los que tienen gallinas. El problema que tienen, que como no tienes bien cercado donde tienes a la gallina, pues los zorros, los tal cual, se están comiendo todos. Tienes un problema. Bueno, pues yo te doy una solución, porque tengo unas cámaras o unas vallas electrificadas que por ahí no pasan y... Ni el mosquito. Exactamente. ¿Vale? ¿Se abre el sentido memorable? ¿Vale? Bueno, esto también es como yendo al grano, ¿vale? Y como... Esto sería un poco como un pitch este de ventas, ¿no? O sea, como luego vamos a hablar de nuestro... Que vas directa al grano, ¿no? Es lo que hace lo que le diferencia. ¿Vale? Nuestra aplicación de personalización es la forma más rápida y sencilla de crear camisetas personalizadas que se te envían en dos o tres días, menos. Bueno, pues a lo mejor... Mira, pues esto es como Amazon. Amazon detectó que había... O sea, ¿por qué arrasó Amazon con su e-commerce, con su modelo de comercio electrónico? Pues uno, entregaba el día siguiente. Dos, tenía un catálogo inmenso. Tres, la forma de pago era fácil, la devolución era fácil. Tal, pues quitó muchos... Muchas pegas que mucha gente tenía. ¿Vale? Normalmente hoy en día, pues compras al corte inglés y te tardas diez días en venir. Claro, pues esto no lo podrían poner. Claro, estos han visto... Pues Amazon sería nuestra aplicación de tienda online, es la más rápida, con el mayor catálogo del mundo, y encima lo recibes al día siguiente. Ya. ¿Sabes? Estás ahí diciendo todos los valores que no tienen otros y que tú tienes. Claro, a nivel laboral, personal, deberías de hablar de ti, de eso, de los... Capacidad para resolver conflictos y automatizar procesos que mejoren, que generen, que optimicen el tiempo en la empresa. O sea, no lo sé. Luego también es verdad que hay que bajar el lenguaje un poco a tierra. O sea, si este lenguaje aquí, claro, o sea, lo tiene que entender el otro. ¿Sabes? Ni anglicismos, ni... Ni frase es hecha, ni palabras hechas, o sea, que se entienda, que el mensaje se entienda. ¿Vale? Eso es muy importante. ¿Vale? Pecamos muchas veces de... De usar palabras ya manidas, palabras... ¿Vale? Que al final están vacías. ¿Vale? No... Procuremos no usar esas palabras. ¿Vale? Vale, otro tipo de titular. Muestra algo interesante de inmediato. No hagas pensar demasiado. La ciencia no está permitida en el ascensor. Eso... A ver, establece la credibilidad. A ver... Intriga a la otra persona que escuche o lea tu mensaje. ¿Vale? Sé breve y fácil de entender. Di lo que hace tu producto. Y no como lo hace. Esto es muy importante. O sea... Un problema... Muy habitual. Por ejemplo, en... En las... En las... En las personas que están en ventas. Bueno, y en... Y en muchas webs, ves y demás. Que se hablan de muchas... De características. ¿Vale? A la gente no le importan las características. A la gente lo que le interesa es... Si tú conoces el problema que tiene. Y si tu solución... Eh... Le resuelve el problema que tiene. Eso es lo que quiere. ¿Sabes? No si es... 2.0... 4.2... No, no. Tú luego vas a estar conmigo... Después de comprarte el producto... Vas a ayudarme a instalarlo. Porque es que he comprado otro producto similar... Y al final se ha quedado ahí... Muerto. Porque no hemos sido capaces de ponerlo en marcha. Y para mí eso es algo importante. ¿Vale? Después... Si tú lo haces... Dilo. Te acompañamos en el proceso... De postventa... De postventa... Eh... Durante 30 días... ¿Vale? Eso es... Eso es un... Un mensaje significativo... De que alguien... Te contrate... O no. ¿Sabes? O sea... Te contrata a ti y no al otro. Mejor dicho. O sea... Si tuvieran... Eh... El mejor software... 2.0... Capaz de conectarse a internet... En 3 segundos... O sea... O el otro es... Eh... Somos como todos los al revés... Pero... O sea... Te ayudamos en la implementación... Para que... Eh... Para que... Uses la herramienta al 100%. O sea... Al final... Es que eso es muy habitual... Por ejemplo... La gente vende programas... Y luego no... No te da... No te da un soporte... ¿Vale? Eh... Luego tienes que contratar a un consultor... Para que lo ponga en marcha... O muchas veces de comprarlo... Y que se quede ahí muerto... Es la risa... Que es que pasa... O que... Solo uses... Una opción... Teniendo 20... ¿Vale? A lo mejor... Luego se lo vas a cobrar... Pero dile que le vas a dar... 30 días... O que se lo vas a poner en marcha... ¿Sabes? También sé claro... Conciso... Sé elegante... Dí las cosas como son... Que luego no se encuentre... Eh... Que no le has dicho toda la verdad... ¿Vale? Porque eso es al final... Fidelizas con el cliente... ¿Vale? Se lo vendes hoy... Pero no lo vuelves a vender... Y lo interesante es... Es hacer una venta recurrente... O sea... Un cliente para toda la vida... Pues igual... Igual... Sí... Mario, una pregunta... Es... Escuchándote y escuchándolos... Yo veo que por ejemplo... El sector educativo... Aunque ya es el sector educativo... También es muy amplio... Sí... Tomo... De ahí solamente una gama... Por ejemplo... De escuela de padres itinerantes... Sobre pautas de crianza... Que es lo mismo... O sea... Son estos mismos temas... Y que no sé qué tan fuerte... O qué tanta importancia... Se le dé a la escuela de padres... En las instituciones educativas... Aquí en España... No lo sé... Tengo el referente en Colombia... Pero aquí no... Escuela de padres... Eh... Los talleres de padres... Como para pautas de crianza... Mediación y solución de confianza... Pues yo te diría que poco... Que no... No hay... Que no hay... Y yo creo que es algo muy necesario... Sí... Pero crear una cosa de cero... Nueva... Y encima de la gente lo pague... A lo mejor es arriesgado... Pero como... Como... Sí, sí... Misión... Sí, sí... Yo lo veo... Lo veo... Muy viable... Sí, sí... Porque es difícil... La final educar... Es muy necesario... Y más ahora con los adolescentes... Van los chicos... Tiene tres años... Y que yo hay veces que digo... Es que no te vas a hacer... Porque es que te vuelves loca... Que si educan positivo... Que si no me puedes pegar... Que si no... Evidentemente no le puedes pegar... Pues a ver... Partimos de esa base... Está clarísimo... Antiguamente... Te daban un azote... Y bueno... Sí, sí... Un poco se acababa el mundo... No... Correcto... Yo tengo tres hijos... Y... Eso te digo... Porque es que ahora... Es como que es todo una locura... Y yo tengo mi hija de tres años... Que dices... Es que me veo un hermano mayor... No, 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 no... No, no, no... Claro... Y yo lo vivo con mi hijo adolescente... Y aquí en España ahora... Los hijos pueden denunciar a los padres... Sí... Por ejemplo... Claro, claro... O sea, aprendo que... Perdóname... Y él, gallito fino... Estamos en España... O sea, que... Cuidadito... No, le digo un momentito... Cuidadito porque aquí también hay límites... O sea... Sí... No porque llevamos uno de... Pero claro... Si no hay... Y empezarlo a... Digamos a promocionar... Para AMPA... AMPA se llama... Sí, el AMPA... Sí, el AMPA... ¿Puedes ir alivando mientras vas trabajando? Sí, el AMPA... Bueno, el AMPA tienen... Tienen una cuota anual... Que se paga... Y esos talleres te los pagan... Bueno... Puedes hablar con un AMPA... De una vía... Un AMPA... Pero claro... Luego te van a pedir luego a ver cómo facturas... Ah... Vale... Ese es el punto al que volvemos... O sea que yo tendría que ser autónoma... Claro... Claro... Ya, ya... Gracias... Todo esto me sirve... Es que eso lo tienes que tener claro... Claro... Isabel... Porque... Perdona... Sí, la... Sí, sí... David, ¿te llama ahora? Que no... Te llamo media hora... Que ahora no puedo... Venga... Claro... Que... Que... Claro... Eso tienes que tenerlo claro... Sí, sí, sí... Gracias... Sí, sí... Ya aterrizo entonces... Lo primero sería buscar un empleo... O sea un empleo... Un empleo con contrato y demás... Para... En el sector educativo... Para de ahí de pronto surgir con la propuesta... Y algún día puedo volverme autónoma... Porque... Claro... Claro que sí... ¿Cierto? Claro que sí... Bueno... Bueno... Ok... Claro... Tú ahora tienes que mirar tú cuál es tu estabilidad... Sí... Y demás... Sí... Donde hay más oportunidades... ¿Sabes? Pero yo creo que hay ahí... Bueno... Mira a ver... Hay colegios privados, públicos... ¿Sabes? Hay de todo tipo... Tienes universidades también... Pero ha sido muy gracioso y frustrante también... Gracioso ya lo he tomado gracioso... Se lo he transformado en ello... Porque si no... Yo pasé todos los títulos... Para solicitar una obligación... Casi tres años... Aquí en España... Sí... 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 Costoso... Entonces pasé el grado... La especialización en psicología educativa... Y el máster en educación... Que mi país... Lo hice en Cuba... Pero está con validez en mi país... Entonces pasé un montón así... Me esperé casi tres años... Pagué porque fue costoso... Y finalmente me salió certificado... Con grado... Grado... Licenciado en biología... En fases en educación... Entonces dije... Vale, vale, vale... Y fui a inscribirme de mandante de empleo... Y dije... Bueno, ya esto es de España... Esto es de aquí... Sí, vale... Ahora tienes que hacerte una maestría... Del profesorado... 6.000, 7.000 euros más o menos... Vale la más económica... En la UNED o algo así... O sea... Que te sientes... Que en lugar de facilitar... La incorporación... De personas profesionales o no... Si no queremos trabajar... Y que sentemos que tenemos una experiencia... Una formación... Un bagaje... Pues obstaculizan... Obstaculizan... O sea... Ahora no hubieras hecho nada... Exactamente... Sí... Vale... Es que es complejo... La convalidación entre países es complicado... O sea que es... Pero me parece un sistema... Bueno, pero con lo que tienes... Con lo que tienes ahora y te han dado... Mira a ver dónde te entra... ¿Sabes? Pues si con eso te entra el tema de... Bueno, es que eres pedagoga al final... ¿Sabes? No sé... Mira... No he entrado en ningún lugar dos años... Dos años... Y ya viene el cansancio... El cansancio de decir... ¿Sabes qué? No hago nada... Porque al meditar y respirar... Es un tema de orientación... Sí, sí... Tienes que... Y los espacios feministas... María Molinera... Y de orientación... Aquí tienes... Aquí yo creo... Pregunta aquí... Aquí hay espacio... En la Agencia para el Empleo... Sí... Allí estoy... Sí, sí... De Vallecas, sí... Pero aquí... Aquí tienes... Aquí está... En la Agencia para el Empleo... Pregunta a ver... Que te orienten... Pero entonces, claro... Las personas en los diferentes lugares... De orientadores... Laborales y profesionales... ¡Jolín! Sí... Un perfil sobrecalificado... Y la maestría... No, de momento no puedo hacerla... Hombre... Un cursillo para... Educación no arreglada... Docencia para el Empleo... Sí, sí... Me interesa... Yo... Vale, sí... Me inscribo... No, es para empleados... O si personas en el EF... No, es empleados... Ya... Vale... Vale... Monitor de ocio en tiempo libre... Que por ahí me meto a las instituciones... No, ¿cuántos años tienes? No, hasta 35 o 40 años... Entonces, me he encontrado con una serie de cosas... Que digo... España... ¿Qué pasa? O sea... En el curso de la Comuna de Madrid... A veces se ha hecho un ojo... Claro, por supuesto... En el CEPI... Me llevo información también... Pero no he encontrado el cómo y por dónde... Ya, es que hay trabas al final... Y eso genera un cansancio existencial... Y una frustración... Yo soy resiliente... Porque además... Los talleres los pongo en práctica... Pero si no, no estaría nada... Y trato de aprovechar el día a día... Y como es Eikigai... De filosofía japonesa... Que también hice un taller en eso... ¿Qué me invita a levantarme... Tienes un montón de conocimiento... Y a desafiar la gravedad de mi cama cada día para algo... Con el hijo adolescente que está viviendo también su proceso... Nada, pues este taller... Vamos a por él... Es decir, que yo no me quedo quieta... Pero no veo con claridad puertas que se abren... Pues... Pues nada... Yo... Empezaría por plasmar sobre el papel... Y luego con el título que tienes... Y luego con tus títulos que tienes... Independientemente... ¿Dónde encajas? ¿Y cuál es tu objetivo? Y ponerme a... A mirar... Pues Mario, si tú me ayudas a dar alguna luz... En este de aquí al otro martes... ¿En dónde posiblemente pueda encajar? Porque lo que te digo... Yo tengo una panorámica política entre nieblas... O sea, que he visto... Mira... Una cosa que habéis preguntado antes... Que no están ahí... Bueno... Más o menos... Os ha quedado claro lo del perfil, ¿no? Os ha quedado claro lo del titular, ¿no? Mira... Hablabais antes que no sabéis cómo funcionaba... Vale... Vamos a hacerlo rápido... Y lo paramos... Mira... Bueno... Para que veáis... Esto es LinkedIn, ¿vale? O sea... Entonces... Aquí está... Toda vuestra parte... ¿Vale? En el lado izquierdo... Si seguís a alguna empresa... Si os ha apuntado a algún evento... ¿Vale? Lo que sea... Luego... Estas son las páginas de empresa... Vamos a las que gestiono... Y luego está tu titular... ¿Vale? Aquí está... Digamos... Todo sobre vosotros... Aquí luego está... El marca páginas... Esto es importante porque yo, por ejemplo... Bueno... Vale... Vamos por... Luego... Esta parte en la central... Sería como el muro de Facebook... Que es donde pasan todas las posts... Donde pasa todo... ¿Vale? Y luego esto... Que no sirve para nada... ¿Vale? Por lo tanto hay que quedarse con esto... Con esto... Y luego con la parte horizontal... ¿Vale? Aquí es donde están todos los artículos... ¿Vale? Yo puedo seleccionar los artículos... En función de... Si son de relevantes... O... O recientes... ¿Vale? Por defecto también te saltan los relevantes... ¿Vale? Luego... Si hay algún... Hay algo que os gusta... ¿Vale? Como esto... Por ejemplo... Yo le doy a los tres puntitos... Y aquí me puedo decir... Guardar... Copiar la publicación... Insertar en otra publicación... ¿Vale? Todo esto... ¿Vale? Si esto a mí me gusta... Porque... Tiene un problema LinkedIn... Que para toda la... Toda la información va a toda mecha... Entonces... Si tú por ejemplo ves esto que te gusta... Y luego te sale... Si vuelves a entrar para verlo... Ya no lo encuentras... ¿Vale? Entonces si hay... Hay algo que os apetece ver... Que no podéis ver... O que lo queréis guardar... Porque os interesa... ¿Vale? Le dais a guardar... ¿Vale? Le dais a guardar... Y luego está aquí en el marca páginas... ¿Dónde están? Toda la... Lo que habéis guardado... Tanto de empleos... Como de... E-learning... Tiene una zona de... De cursos... ¿Vale? Pero son de pago... Algunos son gratis... Pero la mayoría son de pago... Ya Google he leído... Yo que tiene muchos gratuitos... Si Google tiene mucho... Y... De... Y luego de lo que habéis... De las publicaciones que he guardado... ¿Vale? Y aquí salen... ¿Ves? Esta es la que había guardado... Ya... Ya no quiero seguirla... Pues digo... Pues dejar de guardar... ¿Vale? Entonces luego... Para volver siempre casita... ¿Vale? Para... Para... Y aquí es donde salen las cosas... ¿Quieres... Bueno... Responder... Recomendar... Comentar... Es que tú sigues... Las personas con las que tienes en contacto... Eso es... Eso es la información de la gente que tú sigues... No... Que me entra... Ah... Que son de primer grado... O de segundo... O alguien que ha hablado sobre algo... Que forma parte de tu red... Sí... De primer grado... De segundo... De segundo... De segunda... De segunda... De segunda... Es tu red... Es mi red... ¿Vale? Entonces... Este por ejemplo... Le quiero contestar... ¿Vale? Le podría... Poner... En... Es... Le puedes poner un... Bonito... Que sería... Una contestación a modo fácil... Esto yo lo usaría... Por eso... Si hay alguien... Vais a ver a alguien de Recursos Humanos... Alguien... O algún cliente... Tal cual... Y queréis... Enteraros... De cuando publica algo... O algo más... Le pones en la campanita... ¿Y cómo se pone en la campanita a la persona? Mira... Pues si entro en este por ejemplo... Es que hay algunos que tienen... Otros que no... Mira... Este tiene... Mira... Este es este... Que está aquí... El Daniel... Ah... Sí... Vale... Yo le voy a decir... Venga... Campana... ¿Vale? Y venga... Pues ya... Todo lo que publique me va a llegar... Ah... Este es el chico este... Que está por aquí... Sí... Sí... Entonces... Yo... Yo le puedo dar... Que me gusta... ¿Sabes? ¿Vale? O comentar... O compartir... ¿Qué me dice? Compartir con una idea... Es decir... Que yo voy a escribir algo... O... Así a... A pelo... ¿Vale? Si tú le contestas... Pues... Vas a generar como más... Cercanía con la otra persona... ¿Vale? A todo el mundo le gusta que le... Que le... Que le... Sí... Que le... Porque no es fácil conseguir... Que la gente te recomiende... ¿Vale? Entonces cuando tú a alguien... Es como adularle... Que está bien... ¿Vale? Luego... Estos son la búsqueda... ¿Vale? Aquí... Aquí en el busca... Este es el buscador... ¿Vale? Cuando os metáis dentro del buscador... Le dais un clic... Y le dais a intro... ¿Vale? Y aquí ya... Entráis en una... En una búsqueda... Más potente... Entonces yo puedo buscar... Por persona... Por publicación... Por productos... Y puedo buscar... Aquí por persona... Por publicación... Por productos... Por empleos... Puedo buscar... ¿Vale? Y... En el buscador... Le pones... Lo que quieras... Pues marketing... Marketing... Y te van a salir todas las búsquedas... De empleo de marketing... ¿Vale? Y aquí entras... Y dices... Y lees... Ta, 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 ta... ¿Lo ves? Ah, pues me interesa... No me interesa... Aceptar solicitud... Y os metéis dentro de la solicitud... ¿Qué queréis luego... Para luego? La guardáis... ¿Dónde se me va? Al marca páginas... ¿Vale? Aquí tenéis... A ver... Podéis... Luego le podéis crear... En función... Aquí pongo... Pondría yo Madrid... Mira... Aquí yo pondría... Mira... Quiero empleo... De CRM... Por ejemplo... Vale... Entonces he puesto... De CRM... En... Joder... ¿Qué es CRM? Es... Es... Es un... Es un sistema para gestionar los clientes... Es un... Como un programa... Para... Que te ayuda a comunicarte... Y a relacionarte con los clientes... Que te da avisos cuando le tienes que llamar... Te hace todo el... Bueno... Es como... Un programa... Para ventas... Sí... Entonces aquí me salen... Todas las... Todas las funciones que hay de... De... Que están relacionadas... En Madrid... Con CRM... Pues por ejemplo... Administración... Administrativo... Administrativo... Aquí... Le digo... Buscar... Espera... Que no le es... Joder... A ver si sale... Espera... A ver... No me sale... No me sale... A ver... Restablecer... Si restablezco... Me borra todo... ¿Vale? Ya... Como estoy en empleo... Le pongo aquí... A ver... Auxiliar Administrativo... Por ejemplo... ¿Vale? En la Comunidad de Madrid... Buscar... Pues ya te sale todo... ¿Vale? Y luego ya te sale... Mira... Y luego le das a todos los filtros... Y te dice... Más recientes... Menos recientes... En cualquier momento... Yo pongo... Las últimas 24 horas... Porque luego... Cuando hay 300 ya metidos... Es imposible... ¿Vale? Luego... El nivel de experiencia... Pues como... Con alta responsabilidad... Intermedio... Ejecutivo... Lo que sea... Bueno... Aquí te puede poner... Si buscas en una empresa... En... 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 Carlos Pérez Ramos Bueno, pues le buscas, ¿vale? Para buscar, normalmente aquí se busca por cargo El titular, entonces por ejemplo pondríamos Director de Recursos Humanos Bueno, le voy a poner RRHH Le doy a Intro Vale, y me salen empleos porque yo he hecho empleos Pero le voy a decir ahora a personas Ya me salen personas, ¿vale? Pero le voy a decir, voy a dar todos los filtros Y ya digo, de primer grado, de segundo grado ¿Vale? Que sean contactos de alguien, bueno, eso da igual Pero aquí tenéis que tener ubicaciones Poner en Madrid O si buscáis a nivel nacional, nacional Madrid Puedes poner la empresa actual donde esté trabajando Si no, no pasa nada La universidad, tampoco Pues a lo mejor de Recursos Humanos del sector De la asesoría y servicios de empresas ¿Vale? Idioma en español Y que dice, categorías de servicios, nada Y luego aquí en el título Le puedes poner lo que él pone en su título O sea, si lo pones ahí Pero normalmente lo pones en el buscador y ya está Entonces le das Y ya te van a salir ocho mil y pico ¿Vale? Entonces Me voy a ir al Daniel Alonso ¿Vale? Bueno, le puedo decir Espera Me meto Ya cuando me meto Él le sale que me metí Que él le he visto ¿Vale? Pero no pasa nada Porque estáis Queréis Atrarle Entonces Ahora ya le voy a decir Puedo decirle conectar Que es como mandar la solicitud de amistad Claro Eso es Y siempre Añadirle una nota Hola tal Estoy interesado en Estoy interesado en En tenerte en mi red O me gustaría conectar contigo ¿Sabes? Pero no sé si le estoy dibujando trabajo ¿No? Porque a lo mejor eso es muy violento No No Pero esa opción también la tienes de poner En el link En el link Porque yo tengo que esto En la foto de perfil Lo de Open to Work Sí Tienes esta opción Sí Bien visto Eso sí Eso lo leí en algún lado ¿En tu misma foto de perfil? Sí Te aparece Te aparece esto Mira Vale Mira aquí No sé cómo lo hice Pero Aquí Aquí ¿Y dónde has pinchado? En lo de foto de perfil ¿No? Mira Entras en Mira Entras en la foto Y en Marcos Entras en la foto Vale Y en Marcos Vale ¿Ves? Te ponen Que estás contratando O sea Que estás contratando O que estás abierto a trabajar ¿Cuál es la primera vez? ¿Qué es original? Sí La normal La de hiring Que es contratando Ah Contratando O que no hace falta que digamos Tibujando trabajo Se mete en el perfil Se supone Que poner esto Te beneficia En las búsquedas De las personas De recursos humanos Encuentran a gente Que está Con este perfil ¿Vale? También 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 Se puede poner De forma Secreta Te entras Mira Entráis aquí ¿Vale? En la flechita En yo En yo En ajustes y privacidad Y aquí Por algún sitio Por algún sitio Te da opción Te da opción a ponerlo Que lo actives Pero no te sale la foto Esa de Open to work Pero en cambio En el O sea Si la persona Buscan Sí que aparece tu perfil ¿No? Personas que buscan trabajo Sí A lo mejor Para la gente Que está trabajando Y quiere cambiar de empresa Para que la empresa No lo vea tan Claro Eso es Eso está hecho para eso Claro Te pueden decir Oye Esto Que hemos encontrado En el link ¿Por qué me quiero ir? Pues súbeme el sueldo No me gusta Súbeme el sueldo Y lo quito Cómete tú Déjame tranquila Cómete otra cosa Como si que está escondido A mí a gestionar tu estado A lo mejor ¿Dónde ponen eso? Justo Debajo de Mi primer Hay gestionar tu estado Pero no No Eso es para ver Si estás Si Estás conectado Eso es para ver Está por aquí Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está? No Esto está Eso es que te puedan encontrar En Google ¿Sabes? Eso está por defecto Representar tu empresa Intereses ¿Quién puede ver tus apellidos? ¿Quién puede ver? Miembros que siguen En privacidad de datos ¿Ya has pinchado? Ahí Debo De visibilidad Gestionar tus datos Ya te ¿Dónde está? Por ahí está Bueno Cuando lo pilles Y en ocho días Nos cuentas Sí No sé dónde está La verdad Mira aquí hay uno De aquí dice Personalizando tu experiencia laboral Permitir que LinkedIn use tu cuenta Tu cargo Ubicación Y otros datos Para enviarte recomendaciones De empleo ¿Vale? Eso está En privacidad de datos Según como hayamos completado el perfil Sí, las palabras clave Sí No sé si lo veremos Pero creo que también El LinkedIn También hay que poner como en el currículum Las soft skills Eso, ¿no? Sí Buscan por ahí Sí, aquí Claro, eso es que todavía no lo hemos visto Pero mira Pero mira Espera, pero mira No, si tienes un plan O sea, si como te pones a mirar por internet Coges de aquí Coges de allá Claro, luego está destacado Lo de poner Añadir eso Añadir un enlace Un contenido multimedia Un artículo Una publicación El acerca de que es como el extender El Yo sí me gustaría que tú creas el O sea, llegar hasta donde hemos llegado ¿Vale? Para el próximo Sobre todo Pues si queréis que Titular, foto Porque yo, ¿sabes? En función de lo que pongáis Podemos revisarlo Si no, ya no lo reviso ¿Sabes? Y que le deis a la cabeza Ahí como podéis gestionar Porque no es fácil ¿Vale? O sea, tenéis que pensar Pero tampoco quedaros bloqueados O sea, es mejor Como digo yo O sea, es mejor Hecho que perfecto ¿Vale? O sea, pero eso Daros de alta Poneros una foto Poneros un fondito Y el titular Pensar mucho en el titular ¿Vale? O sea Y eso En función de Cuál es vuestro objetivo De lo que queréis conseguir Y en función de De A qué sector Os gustaría Entrar O O tener claro Con qué actividad Quereis Entrar ¿Vale? Porque luego eso La cerca es como Una extensión ¿No? Si por ejemplo Si por ejemplo Mi titular era Aprovechamos LinkedIn Para estar en la mente De tu cliente Inducir suficiente confianza Para generar más ventas Para tu empresa Estrategias de marketing digital Y ventas En el entorno de LinkedIn Bueno pues Bueno pues Yo luego Yo lo desarrollas Claro Luego yo lo desarrollas El oxígeno de tu empresa Son las ventas Sin ellas Tu negocio moriría Y no cualquier tipo de ventas Sino las ventas rentables Y recurrentes Las que te dejan margen Esas son el arma De tu empresa De tu negocio Eso se consigue Diseñando un plan de marketing Efectivo Yo digo ahí Bueno Mi modelo de marketing Está basado en tres fases Antes, durante y después Negritas Y luego Luego los Los Luego es muy importante Los puntos O sea Hay mucha gente Que lee en vertical Como dicen Que es que Lee solo Lo que está en negrita Y lo que está en los puntitos ¿Vale? Pues para ese tipo de gente También se lo tienes que dejar fácil Como veréis También hemos dejado Mucho espacio Entre línea y línea Para que se lea bien ¿Vale? Negritas Que bueno Esto tiene una pega Y es que luego Si te los portas a pdf No se lee Pero bueno Es que esto lo haces A través de un software De internet Que le dices Donde te quieres Que te ponga la negrita Y no Pero es un programa Bueno Luego los bullets Estos que son los puntos Pues eso El mundo digital Ha cambiado Nuestra manera de comprar Vender Incluso relacionarnos Que lo hemos visto antes Digo el cliente Está en el Es el centro de todo Aprovechar los canales digitales Durante todo el ciclo de ventas Captar clientes Mediante la creación de contenidos Valiosos y experiencias Hechas a su medida Y anticipándonos A responder las preguntas Específicas Que influyen En la decisión de compra De tus clientes ¿Vale? Y luego Claro, eso es lo que destaco yo De mí mismo ¿Vale? Y que genero El beneficio A otras empresas Y luego ahí Le pongo Un testimonio ¿Vale? Digo Me gustaría describirme Cómo trabajo Con mis clientes Pero creo que es mejor Que os lo cuente Uno de ellos Pedro Alfaro CEO de Musical Thinkers Y ahí pongo De una De un De De un Testimonio Que me ha puesto Lo he puesto ahí ¿Vale? Para que Entonces Yo no lo estoy diciendo Lo está diciendo otro Y luego Lo que hemos hablado En la llamada a la acción Importantísimo Ponérselo fácil Cómo puede Contactar contigo O sea Yo siempre pongo La fórmula Pues ves ahí Que pongo Contacta conmigo Es la mejor forma De conocernos Escribe un mensaje Por Linkedin Estás en Linkedin Puedes escribir un mensaje Envíame un email A Hola Arroba Customers Magnet Punto es Mi email O llámame A mi teléfono 645 Se lo dejo fácil ¿Vale? Vamos Yo te contrataría Así de entrada En serio Luego Estás también Veremos ¿Vale? Esto es para que veáis Luego lo que vamos a ver Luego la experiencia Muy importante Ves Puedes añadir Vídeos Powerpoints Todo eso ¿Vale? La gente lo que quiere Es ver Qué has hecho En las empresas Lo que hemos hablado ¿Sabes? Cómo has gestionado A los empleados O un problema En cuestión O cómo tú Has desempeñado O sea Qué habéis hecho ¿Vale? Porque la gente Quiere contratar Gente que le solucione Que le ayude ¿Vale? Yo uso mucho vídeo Me grabo ¿Sabes? Pero puedes poner un PDF Puedes escribir un PDF chulo Con el Canva Hay un montón de modelos ¿Sabes? Coger un modelo de Canva Retocarlo Y ponerlo ahí Y así también El tema de esquematizarlo También nos va a mueblar la cabeza Porque vais a tener que pensar Y sintetizar Lo más importante Y eso Os va a venir bien También para el currículum La educación ¿Y entonces Mario Qué importante Digamos las fotografías O los vídeos De las cosas Que hemos podido hacer? O sea Si no hay ningún vídeo Ninguna fotografía Bueno Pues le pones palabras Le pones Iconos En Canva tienes ¿Sabes? Te creas un documento Vale Te creas un documento En Canva tienes un montón de cosas O sea Canva también hace PowerPoint Sí Más que PowerPoint Hace como Presentaciones Luego ¿Usáis Google? Sí Tienes el Google Tienes el Google Presenter Este también Bueno PowerPoint está bien Bueno Mac tiene el suyo también Y luego tienes El de Si tienes una cuenta De Google Si tienes un Gmail Por ejemplo Tienes cuenta Tienes el Drive Sí Pues en el Drive Tienes el Esta presentación Es con eso Mira Son El Presenter Se llama ¿Tú utilizas Drive? Sí Tengo la data Mira Este es el Presenter ¿Está en Google? ¿Tienes un Gmail? Sí Pues si tienes un Gmail Tienes un Drive Ah Vale Tienes Tienes pocas Son 15 GB Ok Pero bueno Tienes para hacer presentaciones Tienes tipo Mira Tienes un montón de tipos De presentaciones Para hacer En En LinkedIn O sea En YouTube Tienes O sea ¿Dónde te metes para ver eso? ¿Para ver tu Drive? O sea Tienes un Drive Que tengo Estoy bien dentro del Drive Pero a mí no me aparece eso De A mí no me aparece reciente Sin conexión Papelera Seguridad Ajustes Ayuda Tienes que tener un Drive Tal vez ponen En el móvil Sale muy irregular Sí Pero es que en el móvil Te obliga a descargarte también El Google Docs El Google El Google Presenter Aquí ¿Sabes? Si lo quieres en el móvil Te tienes que bajar uno a uno Ya ¿Sabes? El Presenter El Drive El Presenter El PDF En el ordenador Te los da gratis ¿Sabes? Tienes aquí ¿Ves? Ya está La hoja de documentos De Google De Excel De tal Y formularios Y tienes un montón de cosas Aquí ¿Sabes? Y este es muy fácil O sea Este tienes modelos De Tienes De estos Tienes Mira Tienes modelos De Google Drive ¿Sabes? No sé Si antes O después No sé O PowerPoint Lo que pasa es que PowerPoint no es gratis Yo creo ¿No? Una página Se llama WPS Y ahí están también Todas las herramientas Gratis 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 Y ahí lo sacáis O LibreOffice también El Drive El Drive es El Drive es gratis O sea Todo lo de Google Es gratis Y lo bueno Que tú lo puedes compartir Yo lo uso mucho Con mis clientes Porque Ellos pueden escribir En la misma hoja Y yo lo veo Él está escribiendo O ella Y yo lo estoy viendo Como escribe Y puedes hacer cambios Puedes hacer cambios Al momento Y el problema Sé que había De que me pasas un Excel Hago un cambio Te lo paso ¿Cuál era el último? Se liaba la de Dios O sea Aquí no Aquí usas el mismo Se queda El que hace un cambio Se queda Y el que entra Está ahí al cambio El otro Entonces está muy bien